El primero de agosto de este año se pone en práctica el nuevo Código Civil y Comercial, el aprobado el año pasado. El día de ayer hubo un acto en la Corte Suprema de Justicia para dar algunos lineamientos y herramientas claves para entender lo que ya se pondrá en marcha. Bueno, Ricardo Lorenzetti, el titular de la Corte, destacó que se viene una etapa muy rica, extraordinaria en la renovación de nuestros derechos. En primer lugar es un hecho histórico, es un cambio fenomenal en las relaciones privadas. El presidente y la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti y Elena Hayton de Lonasco, respectivamente, encabezaron un acto por la implementación y entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Piensa en todos los demás, en los viejos, en las mujeres, en los niños, en los vulnerables, en los aborígenes, bueno, todos los otros, para los que no estaban en el Código de Vélez. Por eso nos decimos que la sociedad es multicultural. Cada uno vive como quiere, nosotros no somos los que tenemos que decirle cómo deben vivir. Tiene un enfoque muy claro en eso de la protección, lo que llamamos la ética de los vulnerables. El Código tiene muchas normas ambientales. Es un Código que tiene una fuerte vocación por la protección del ambiente. Lo que realmente a nosotros nos amarga la vida es lo que pasa desde que nos levantamos a la mañana hasta la noche. Bueno, a eso se refiere el Código, es decir, son cuestiones muy concretas. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que mira al presente y al futuro, según Ricardo Lorenzetti, entrará en vigencia el 1 de agosto de este año. Sobre todo es bueno que nosotros ayudemos a que la gente conozca sus derechos y los use. Porque en el Estado moderno hay mucha distancia entre lo que se declara y lo que realmente se goza efectivamente por parte de los ciudadanos. Entonces, nuestro esfuerzo tiene que ir orientado a eso. El gran tema hoy es el goce efectivo de los derechos, no su mera declaración.